Noticias 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 Manager de la comunidad de Bungie En el que nos hablan respecto al bug Que ha cancelado las pruebas de Osiris Dicen que es uno bastante problemático Y que el equipo está profundizando en ello Y que para preparar algún tipo de expectativas Puede que no tengan Un arreglo a este bug Hasta el patch que traerá los cambios A Stasis el 23 de marzo Puede ser Y la verdad para mi es positivo Quiero decir, muchas de las veces que han cancelado pruebas Han sido mucho más que un par de semanas Y el hecho de que pueda que lo tengan Antes del 23 o el 23 Para mi estaba más o menos bien Eso ya me diréis vosotros lo que ponéis abajo en los comentarios Igual, pero sabiendo como han tardado En arreglarlo en otras veces, pues casi que no está mal De cualquier modo Aparentemente la razón por la que no pueden resolver esto Antes, porque yo os dije Cuál era la solución y aparentemente No pueden aplicar esa solución, os explico De hecho aquí este comentario Dislexic le pregunta ¿Por qué no puedes, por ejemplo Deshabilitar la habilidad de unirte de nuevo A un juego? En lugar de deshabilitar el juego entero Y básicamente DMG nos explica Que esa función de Reunirse a las partidas Tendría que desactivarse para todo el juego O sea, para todas las actividades O sea, es imposible realmente Porque básicamente fastidiaría el resto de actividades Así que Sí, es una pena Porque eso realmente habría solucionado el problema Y no habrían tenido que cancelar las pruebas Simplemente esa función Hasta que lo resuelvan Y probablemente La solución que están buscando a esto Si os lo preguntáis Es eliminar la función de unirse Con otros personajes A las pruebas de Osiris Porque ese realmente es el problema principal Si te vuelves a unir con tu personaje Realmente ahí no veo problema ¿Vale? Que te salgas y te vuelvas a unir con tu personaje Con el mismo ¿Vale? Pero si sales de la cuenta O de personaje Ahí está de hecho el problema Por el que las han cancelado Así que ya os continuaré informando Esperemos que no tarden mucho en resolverlo Pero ese es el estado actualmente El estado actual De las pruebas de Osiris Ahora pasemos a otras noticias Por si no os habéis enterado El próximo martes 16 de marzo Llegan los ocasos Gran Maestro Y a diferencia de todas las otras ediciones De Gran Maestro que hay Esta vez también llegan Las otras nuevas armas adepto Que podemos obtener en los Gran Maestro Que son la versión adepto de Enjambre Palindromo Y Precio Sombrío Todas estas armas tienen su versión adepto Lo que significa que al mejorarlas a Obra Maestra Adquieren más estados En cada uno de los estados También les puedes aplicar los modificadores experto Aunque los hayas conseguido en las pruebas Y básicamente van a merecer mucho la pena De hecho todas ellas Iba a decir Palindromo Pero ya os digo que Enjambre y Precio Sombrío También son muy buenas armas Luego por otra parte En cuanto a los detalles Necesitaréis un mínimo de 1325 Para poder entrar en ellos ¿Vale? Y la dificultad de estos está preparada para 1350 Así que aunque entréis con 1325 Va a ser chungo Si no tenéis un buen build Luego Se activará un modo competición Por lo que da igual Si tenéis más de 1325 De hecho ¿Vale? Estará limitado a ese punto Si no me equivoco Hasta que Que lancen las listas ¿Vale? La lista en la que puedes seleccionar cualquiera de ellos ¿Vale? Y sí A partir del 20 de abril De hecho nos confirman Que tendremos la oportunidad De liarnos a tiros en todos los ocasos ¿Vale? A través de la lista Oh, y os recuerdo Que estará disponible también La versión dorada Del título de conquistador Así que a por ello Luego Este es un adelanto De las notas del parche De este martes 16 de marzo En el que van a haber Cambios bastante importantes Además de la introducción De los gran maestro Hay varios errores Que han corregido Dios Un pinche móvil Tiene que sonar siempre Hay varios errores Que han corregido ¿Vale? Pero nos vamos a centrar Particularmente en esto Si queréis podéis pausar un momento El vídeo Y leer el resto Pero estos son los que más me interesan Omnioculus y Coraza de Estrella Fugaz Son dos de los nuevos exóticos Que están muy chetados ¿Vale? Hay uno que te permite ser invisible Prácticamente de forma ilimitada A ti y a tu escuadra Si jugáis bien vuestras cartas Y luego Coraza de la Estrella Fugaz También está chetada Así que este par de exóticos Los van a nerfear Y me parece un dato importante Como veis El resto de correcciones Son correcciones A errores conocidos ¿Vale? Podéis pausar un segundo Y checarlos Si os interesa Pero eso me parece importante Destacarlos Luego Al 23 Van a llegar Los cambios Que muchos esperan Y me parece Que muchos de vosotros No os habéis Percatado De lo importantes Que son estos cambios Pero esto realmente Va a poner la Stasis En su lugar Por así decirlo Es decir ¿Te acuerdas Cuando utilizabas Subclases de luz Y no te vayas obligado A utilizar Stasis En pvp O simplemente ¿Sabes? Porque es que Claro No es solo que te vayas Obligado a utilizar Stasis en pvp Es que se siente genial ¿No? Y bueno Eso es un problema Porque las otras Subclases Pues no están tan Equilibradas con estas Y estos cambios Ya por fin Como os digo Van a poner a Stasis En su lugar ¿Vale? Ya la gente Que se quejaba de Stasis Ya no Bueno Podrá seguir quejándose Pero no del mismo modo Porque de veras Esta vez Lo van a balancear De modo que las subclases De luz Volverán a merecer la pena Por así decirlo Esto De hecho Es lo que tiene La comunidad Contentísima O sea Hay gente Que después De la vida Que sin entrar a Destiny Prácticamente desde Stasis En cuanto al pvp Porque hay gente Que está muy centrada en pvp Y se fue por Por Stasis solamente Porque estaba un poco cansado De como estaban las cosas Pues está volviendo al juego Y explicando lo contentas Que están Con estos cambios Que como os digo No son tontería Así que vamos a pasar Rápidamente por ellos Para que os deis cuenta De lo importantes Que van a ser Para empezar Empezando con Los cazadores La fragmentación sumergida Que es la habilidad De caer de golpe Y fragmentar Han eliminado La resistencia Al daño De la fragmentación sumergida O sea Los puedes cargar De cualquier forma Mientras lo hacen Y también Han añadido Un periodo De recuperación De 4 segundos Entre una activación Y la siguiente Lo que significa Que no van a poder Hacerlo constantemente Lo cual estaba Bastante chetado Hay que admitirlo Luego Hoja fulminante Ha reducido De 90 A 65 El daño Contra jugadores En PvE Se queda como estaba Este dato Es muy importante De hecho O sea De hecho Casi todos los cambios Están enfocados En el sandbox PvP Y no PvE Y esto es como La primera vez Que lo digo O sea Muy pocas ocasiones Me parece que nunca De hecho Han hecho cambios Tan importantes Solo dedicados Al PvP En lugar de PvE Y me parece que eso Es muy importante De cara a lo que Podemos esperar En próximos balances Que se enfoquen Más en PvP O en PvE Dependiendo del tema Que haya que Balancear En lugar de Fastidiar todo el juego Porque igual Arreglas algo en PvE Que fastidia el PvP ¿Entendéis? Así que creo que lo Que lo tomen por separado Es importante Luego también han reducido De 60 a 40 Las acumulaciones De ralentización De hoja fulminante Aplicadas a jugadores Y las acumulaciones De ralentización En PvE Como os digo Siguen igual No lo han cambiado Y luego Han reducido De 12 metros A 8 metros El alcance De la adquisición De blancos De hoja fulminante Después de impactar Contra jugadores El alcance Después de impactar Contra enemigos En PvE De nuevo Sigue igual Lo cual es Perfecto Luego pasando A Titanias En cuanto a Terremoto glacial Han eliminado La congelación Del área Contra jugadores Al usar la super O sea Al activar la super Ya no congelas A los enemigos A tu alrededor Lo cual estaba Bastante chitado En PvP En PvE Sigue funcionando Genial Luego también Han reducido La resistencia Al daño Con la super Activa Del 60% Al 50% También han aumentado De 3% A 7% El coste De energía De super De ataque De convulsión Con la super Terremoto glacial Activa Básicamente Por cada golpe Consumirá más super Así que tendrás Que pensarlo Un poco más Antes de apretar El botón De ataque Y ahora Al usar el combo De ataque De convulsión Más ataque De derribo Pesado Se consumirá Toda la energía De super Tanto de ataque De convulsión Como el de ataque De derribo Antes Solo consumirá La energía De ataque De derribo En cuanto Al ataque De convulsión Han aumentado La velocidad De descenso Aplicada A los jugadores Con ataque De convulsión Cuando están ralentizados Para que resulte Más fácil Alcanzarlos Como os digo Cambios muy importantes Finalmente Pasando al hechicero En cuanto a Ira Invernal Han mejorado El rastreo De los proyectiles De Ira Invernal Y ahora La capacidad De rastreo De los proyectiles Irá disminuyendo Progresivamente Durante 10 segundos Hasta desaparecer En vez de 2,2 segundos Se están Bufiando al hechicero Y no No voy a decir Nada al respecto Porque la verdad Tampoco Sí O sea mira Soy main guardo Y la verdad Tengo que decir algo Y es que no estaba mal El hechicero No hacía falta Bufearlo La verdad No veo tan bien Estos buffs Y mira que soy hechicero O sea mira que soy main hechicero Pero no veo tan bien Que lo bufeara Que lo bufeen No tiene mucho sentido Luego también han aumentado De 1,5 metros A 1,65 metros La distancia A la cual Los proyectiles De la super De los hechiceros Empiezan a detonar Ahora La distancia De inicio De detonación Empezará En su valor máximo E irá disminuyendo Progresivamente Hasta llegar al 40% En cuanto a la explosión De penumbra Han reducido De 80 a 30 El daño de explosión De penumbra Contra jugadores En pvp En pvp Sigue igual Lo cual está bien Esa sí es un error Luego en cuanto Proyectiles De llamarada gélida Han resuelto Un problema Por el que los proyectiles Intentaban cambiar De objetivo Constantemente Eso es un bug También han aumentado En 33% El alcance De la adquisición De blancos De los proyectiles De llamarada gélida Y han aumentado La velocidad De giro De los proyectiles De llamarada gélida Para que puedan alcanzar A los objetivos Cercanos Con más facilidad En cuanto Alcance caótico De hecho Que es otra Han reducido La cantidad De energía De super Que se devuelve Cancelar Alcance caótico Antes de tiempo Eso sí Era necesario También O sea Varios nerfs Pero bastantes Buffs También No sé qué decir Sobre los buffs Al hechicero Que no creo Que fueran necesarios Pero igual Para equilibrarlo Un poco Ya me diréis De todos modos Al hechicero No lo veo tan problemático Lo que Sí se ven bastante Notables Los cambios A titanes Y cazadores Como os digo Mucha gente Está contentísima Con ellos Y está regresando Al juego Solo por eso Aunque no lo creáis Y luego Y estos son cambios Que se aplican A todos Bastante importantes También Empezando con El de Granada Crepuscular Han reducido La fuerza Con la que Granada Crepuscular Empuja A los jugadores Hacia adentro Su alcance Pasa de 9,5 metros A unos 6 metros En POV Sigue igual Luego también Han reducido De 20 a 10 Las acumulaciones De ralentización De la detonación De la granada Aplicada a jugadores Las acumulaciones De ralentización De la detonación En POV Siguen igual Eso es Muy notable La verdad También han reducido De 10 a 5 Las acumulaciones De ralentización De cada activación Del efecto De la granada Aplicada a jugadores En POV Siguen igual Y han ajustado La presentación Del estado De ralentización En la interfaz Para que muestre Las acumulaciones De forma que En lugar de Por 10 Sea por 100 Como para que sea Más fácil Darte cuenta Del estado En el que te encuentras En cuanto a los cristales De stasis Han reducido El daño De la fragmentación De cristales Contra jugadores De 85 máximo 55 mínimo A 55 máximo 25 mínimo En POV Siguen igual Y eso es Otro cambio Realmente importante Otro nerf a stasis Impresionante Y luego pasando A susurros El susurro De las cadenas Ha reducido De 25% A 5% La bonificación De resistencia Al daño De susurro De las cadenas Con la super Activada Y la resistencia Cuando la super No está activada Se queda igual Por cierto Eso sí Es importante Ese cambio Solo afecta Al daño Causado Por otros Guardianes Por cierto En POV Siguen igual En cuanto a Susurro Del tormento Se ha resuelto El problema Por el que Los jugadores Podían activar Susurro Mientras Permanecían Dentro De la barricada De un oponente En cuanto a Las aventuras Han reducido Notablemente Los requisitos Para completar Todas las aventuras De fragmentos Del crisol Lo cual Es un punto Importante Porque incluso Para mí Que soy bastante De crisol Se notaba Bastante Más complicada Gambito Y asaltos Y como os digo Sus cambios Son impresionantes Sí Buenos cambios O sea Los que sois Main Stasis Y también hay muchos Main Stasis Pues es lo que hay Habían que equilibrarlas Un poco Yo soy Main Stasis Y acepto Estos cambios Tenían que llegar En algún momento Para equilibrarlas Con las de la luz Y bueno Ya me diréis Que opináis Abajo en los comentarios Pero como os digo Hay una gran mayoría Que están contentísimos Con estos cambios Y ahora Vamos a dejar Un rato Las noticias Para pasar A varios glitches Y cosas raras Encontradas por Froggy Cloud Y JB3 Que son Tres Manes De la comunidad De Destiny Y tres creadores De contenidos Dedicados A encontrar Glitches Formas de salir Del mapa Y encontrar Secretos Escondidos Por ahí Y he reunido Algunas cosas Muy interesantes Tendréis links A todos los vídeos Y a sus canales Abajo en la descripción Y si os interesan Este tipo de cosillas Os lo recomiendo Esto básicamente Es una incursión De 12 personas En la que como veis Con 9 guardianes Se completan Todos los puzzles Del encuentro De Shurochi O sea Si es un pequeño dato Que probablemente Os interese Si queréis aprovecharlo Y eso me recuerda A recordaros Que el parche Del 16 Mañana Martes 16 También resolverá Lo de las incursiones De 12 jugadores Así que ya no se podrán hacer Ahora lo que estáis viendo Es como se ven Los pods Del espacio En el encuentro De Atrax Que como veis Salen disparados O sea Esto es como se ve Uno de esos pods Desde fuera del mapa ¿Vale? Como veis Salen disparados Y al venir también Vienen disparados O sea Me pareció una rareza Que quería compartir Con vosotros Y como os digo Esto ya igual No son tan noticias Novedades Pero son realmente Interesantes Realmente raras Todas estas cosas Entonces como os digo Tendréis vídeos completos A todo esto Abajo en la descripción Aquí por cierto JB3 reunió Varias cosas Interesantes Que ha encontrado Recientemente No os las voy a mostrar Todas pero aquí Como veis Encontró un par de Piezas de ajedrez Que supongo que usan Los desarrolladores De algún modo Para marcar assets O algo Hay por ejemplo Ocasiones En las que podéis ver Números por ahí En Ciudad América Había de hecho un número Que marcaba La semana En la que se encontraba La maldición Y luego esto Me pareció muy interesante Era lo que os iba a enseñar Principalmente Y es que he encontrado Estatuas de la oscuridad Flotando en el cosmódromo Un par de estatuas De la oscuridad Flotando en el cosmódromo A lo lejos Like what the fuck Con eso Es realmente interesante En verdad Luego os voy a dejar El link completo A este vídeo Abajo en la descripción Para que lo continuéis viendo Y luego esto Es uno de los Que más llamó La atención a la comunidad En su época Me parece que lo compartí Hace un año Dos años Cuando lo encontró O sea esto es un Ciclops dorado Que he encontrado Debajo del mapa ¿Sabes? Y funciona O sea como veis En reacción Al jugador Y se enfrenta Y o sea Sí o sea Probablemente no os habéis Entrado de estas cosas A menos que yo que sé Me sigáis desde hace tiempo Porque a veces comparto Sus cosillas De vez en cuando Pero son realmente Interesantes la verdad Y como os digo Esta gente se dedica Totalmente A estos glitches Así que os recomiendo Seguirlos Si son cosas Que os interesan Esto me pareció También muy interesante Porque es un obelisco De la oscuridad Gigante No creo que sea La torre A la que se refieren Los exo La torre oscura Del sueño De los exo Pero sin duda Está muy interesante Y como veis Todo este área Que es el área Alrededor De los sueños exo Puede ser patrullable Si haces el glitch Y básicamente He encontrado Tantas cosas Y tantos lugares Que incluso Da la sensación De que se pueda Hacer algo más En estas áreas He visto varios comentarios En esta serie de vídeos Mencionando exactamente eso Que quizás Podrían hacer algo más Con estas áreas Como la mazmorra Que mucha gente Está esperando en Europa Vale Ya veremos en cuanto a eso Pero Lo que sí Yo espero personalmente Es una mazmorra Ya Ahora no lo recuerdo Cuando fue la última vez Que lo mencionamos La idea de que Pronto vendría una mazmorra Pero sí Sigo esperando No he cambiado mi opinión En eso Aunque no hayan habido Muchas más noticias Luego aquí podemos ver El obelisco Desde otra Desde otra de las áreas De los sueños exo De las simulaciones exo Y como os digo Es que es realmente interesante O sea Fijaos en esto Probablemente nunca Hayáis experimentado Nada similar A esto en Destiny O sea No hay mucho que hacer Más que explorar Pero la verdad Son muy interesantes Estos vídeos Y como os digo Si los queréis seguir Tendréis links A sus canales Abajo en la descripción Tenemos a JB3 Froggie Y Cloud Que son de los más conocidos Son colegas también Entre ellos Y al menos personalmente Los que más conozco Y recomiendo Para hacer unas recomendaciones A estos manes Que aunque no tengan muchas visitas Siempre están descubriendo Este tipo de cosillas Y son bastante interesantes Y ahora Vamos a pasar rápidamente Por algo de lore Sí señor Vamos a pasar por el lore De Salva de Carroñero Oh Dios mío Con las interacciones Salva de Carroñero Que nos explica Una Ahora no me viene la palabra Básicamente Unos psiónicos Los que probablemente Intentaron matar a Zabala Se colaron en la ciudad Y también utilizaron Armas de la ciudad Contra guardianes Y aquí nos explica Exactamente A por lo que iban En esta operación Que era material Para poder Bloquear la luz De los guardianes Y me parece una carta De las más interesantes Así que Os la voy a narrar Rápidamente Estos son registros De seguridad De un tal Uwe Mayer Que nos explica Lo que está ocurriendo El primero nos dice La armería de Jaque Sí Tiene gracia que sea Jaque Cuando es lo que Ha cancelado las pruebas Pero La armería de Jaque Fue atacada Al mismo tiempo Que la torre Los forenses Sugieren que Tres psiónicos Usaron un separador Cinético Para burlar La barrera De seguridad Y anclajes De desplazamiento De materia Para permeabilizar La pared de cemento No se sabe bien Qué es lo que Jaque Almacenaba aquí Cosas recuperadas No fabricadas Parece que eran Piezas de una nave Pero no sé de cuál Nadie me autoriza A hacer un análisis Completo Tengo que delegárselo A la vanguardia De hechiceros El siguiente registro dice He encontrado Una pieza de hardware De ataque a Jaque En una tienda Del distrito peregrino He logrado recuperarlo Es del mismo Fabricante y material Que las cosas Que Jaque ocultaba Los psiónicos Deberían de haberlo Abandonado al huir He informado a la torre Pero están muy ocupados Y podrían pasar días Antes de que den Una respuesta formal Mientras tanto Lo llevará Al departamento De ingeniería Y Oh sí Y menciona Que le resulta familiar Pero que no logra Identificarlo El siguiente reporte dice He tenido que limpiar Algunos registros Actualización De los hallazgos Del departamento De ingeniería Conseguí un pase De un día Para salir de la ciudad Cogí una hipernave Hacia las afueras De la zona Muerta europea Y No se escucha Que escuchó A Vivaldi Por el camino Que le ayuda A pensar Y dice Si esto resulta Ser lo que creo Que es Podría cambiar El equilibrio De poder Por completo Confirmado Esto es increíble Tengo que contárselo A Lakshimi Lakshimi Para los que no lo sepáis Es la líder De la secta Guerra Futura Hace un tiempio Que no escuchamos Hablar Sobre ella Desde temprano Los visitantes Creo Pero como veis Ahora tiene Una información Muy importante En sus manos Y el último registro Dice No podemos tener Un investigador De la ciudad Corrompido Por la secta Guerra Futura Recogimos Al investigador Mayer En el punto De control De la ciudad E incautamos Su nave Por supuesto Lakshimi Finge no saber Nada al respecto Y no tenemos Suficientes pruebas Para seguir Indagando Al menos No públicamente Mis encubiertos Han asegurado Los restos De la jaula Que Hake Logró recoger Después de la guerra Roja Pero el daño Ya está hecho Y eso Confirma Mis peores temores La gente De Kayad Está investigando La tecnología Que Goul Usó Para encadenar Al viajero Y robar La luz Los sin luz No pueden Entrarse De esto Este último registro Es importante Que sepáis Que es de Ikora Rey Supo que ya lo Entuíais Por lo de Los encubiertos Y como veis Ikora De hecho Tiene varios Encubiertos Cubriendo varios Temas No solo Este Que es uno De los temas Más importantes Que habla Sobre la posible Corrupción De la secta Guerra Futura Es decir Como más problemas Dentro de la torre Sino que también Nos menciona La idea De que quizás Es Kaytel Quien está Investigando esta Tecnología Personalmente No creo Que sea Kaytel Quien haya Organizado Este golpe Creo que es Algún otro Tipo de Organización De cualquier modo Es un tema Muy importante Porque eso Podría matar Permanentemente A los viajeros O sea Perdón A los viajeros A los guardianes De cualquier modo Ahí habéis tenido Un huevo de noticias De cosas raras Encontradas en Destiny Y del lore Vale Piazo de vídeo Para vuestro cuerpo Espero que os haya gustado Decidme que os aparecía Bajo en los comentarios Que tal vuestro día Bien En fin Que tengáis una buena semana Suscribíos si no lo estáis Decidle a vuestra madre Que la queréis Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós